Continuamos describiendo las ventajas de esta herramienta de modelamiento numérico. Vemos en pantalla una serie de imágenes que me ilustran la física de varios modelos. Es decir, esta herramienta computacional me permite capturar múltiples fenómenos físicos, como por ejemplo fenómenos de transferencia de calor, análisis estructural, por medio de mecánica de sólidos, ya lo habíamos dicho. Podemos capturar fenómenos no lineales, no lineal por material, por contacto y grandes deformaciones. En este caso lo que tenemos es una conexión en viga columna, donde lo que podemos hacer es capturar los fenómenos de histéresis, podemos ver los fenómenos de pandeo local, podemos ver fluencia, podemos ver plasticidad, entre otros. Podemos capturar el fenómeno de prigine action o efecto de apalancamiento. Este específico es el análisis de una placa base. Esta placa base perfectamente sirve para un sistema de pórtico con arrastramiento concéntrico, conocido como pórtico SPA o pórtico SPAE, pórticos de arrastramientos excéntricos, concéntricos y excéntricos. Vemos aquí la plancha nodo, la columna, placa base, llave de corte y los resortes que me representan las barras que me acoplan en el sistema de la superestructura con el sistema de cimentación. Otro caso de efecto de apalancamiento es el que ocurre en este empalme, en un tubo-tubo, un perfil tubular, circular, hueco, redondo. En este caso, vemos esta sección hueca, tal cual continúa hacia esta zona. Se conecta por medio de dos placas, dos conexiones tipo plate. Esa placa, la norma me da unos lineamientos efectivos tal de que me indica cuál podría ser el espesor de la placa dependiendo de la magnitud de la carga, dependiendo de la ubicación o del arreglo polar de estos pernos y dependiendo de la distancia que hay entre este punto y este punto. Realmente es muy fácil por líneas de excedencia encontrar ese espesor. Pero una vez queramos, tal vez, disminuir el espesor de la placa incluyendo el efecto de poner estos rigidizadores, la norma se queda corta. No tengo unos lineamientos claros. Por lo que tengo que recurrir a modelos numéricos tales que me permitan entender el fenómeno físico, el fenómeno de apalancamiento, cómo se disminuye ese fenómeno de apalancamiento al incluir estos rigidizadores. Puedo ver contornos de fuerzas, deformaciones, entre otros. Puedo encontrar los pernos, perdón, puedo encontrar la fuerza que se transmite en cada perno y muchas otras variables más. Podemos tener modelos de dinámica computacional de fluidos, en este caso tenemos cuatro cilindros, cuatro cilindros, tenemos cuatro cilindros y lo que podemos ver aquí es el contorno de velocidades que se presenta, contorno o campo de velocidades que se presenta en el flujo de fluidos, flujo de fluidos alrededor de superficies. De pronto aquí es mi interés calcular las presiones, mi interés calcular el coeficiente de arrastre, el coeficiente de sustentación, de puje o tal vez alguna otra variable adicional. En este caso vemos el análisis por medio de dinámica computacional de fluidos o túnel virtual de viento, de una nave industrial donde lo que se quería era observar una nave de una envergadora importante, donde lo que se quería observar era cuál era el patrón de fluidos y cómo podíamos optimizar por medio de unas aberturas cuáles eran esas proyecciones óptimas a través del flujo o proyección de fluido en esta estructura. Entonces digamos que nos apalancamos de técnicas numéricas, de dinámica computacional de fluido, técnica numérica de volúmenes finitos para poder encontrar, en este caso aquí tenemos un contorno de velocidades, pero vuelvo y repito, podemos encontrar un contorno de presión, podemos encontrar el empuje, podemos encontrar el arrastre, podemos encontrar la sustentación, podemos encontrar coeficientes de presión, entre otras variables que convergen en este tipo de análisis. Aquí lo que vemos fue algo completamente didáctico de una herramienta bastante interesante que tiene ANSIS, donde queríamos observar cuál era el contorno a través de nuestro proyecto. Una vez describiendo todas las ventajas que tenemos de esta herramienta computacional, procedemos con siempre un modelamiento numérico, tiene unos pasos o unas fases. Esta fase, la primera fase específicamente es plantear, hacer el planteo de la geometría, y la geometría la planteamos con el detallado que mostramos en una etapa anterior. Explícitamente o específicamente modelamos la columna, repetimos nuevamente, la sección de columna, la sección de columna, la placa base, el pedestal, la llave de corte, y los pernos por medio de resorcios. Con esto claro, definimos el material. Decimos que es un material de acero que tiene una componente no lineal. Esta no lineal la vamos a tener en cuenta por medio de un modelo, por medio de un modelo de material de endurecimiento, un modelo de material bilineal de endurecimiento isotrópico. Es decir, lo que vamos a hacer es, definimos un punto de fluencia, en este caso la fluencia del material son 350 MPa. Definimos un módulo tangente, a partir de este punto, curva bilineal, porque el material se representa por medio de dos curvas lineales. ¿Correcto? Después del punto de fluencia, no es completamente horizontal, no es un modelo elastoplástico perfecto, sino que después del punto de fluencia, tengo una pendiente en esta parte no lineal, y la pendiente en esta zona se va a llamar el módulo tangente de material. Es una pendiente pequeña, pero realmente lo que nos sirve es para que el modelo tenga una comprensión mucho más rápida, incluir un modelo material elastoplástico perfecto. Seguido de esto, definimos los contactos. Tenemos unos contactos claramente definidos, donde la placa base, la parte inferior de la placa base, que es esta zona que está aquí, va a estar en contacto con el pedestal. Esta zona roja, va a estar en contacto con esta zona color azul. La llave de corte, va a estar en contacto con una abertura, con esta abertura que se le deja al pedestal. Vamos a tener esos dos contactos. Esos dos contactos van a ser tipo frictional o friccionantes, donde debemos involucrar el coeficiente de fricción arriba definido. Y los pernos, que para este caso son ocho pernos. Esos pernos van a estar representados por medio del coeficiente de rigidez, en este caso el coeficiente de rigidez elástica, que se calcula arriba. Está representado aquí, en este caso 5.18 por 10 a la 5 Nm. Las unidades corresponden con lo anteriormente descrito. Y especificamos que los pernos única y exclusivamente trabajan en tensión. Es decir, esa rigidez elástica se aporta si el resorte tiene carga en tensión. Pero si el resorte percibe una componente en compresión, deja de funcionar esa rigidez. Por medio de esta configuración, por medio de este seteo, la herramienta lo toma en cuenta. Seguido, vamos con el proceso de mallado. Todo este proceso lo podemos, digamos, cobijar en tres grandes grupos. Lo que es el preprocesamiento, el procesamiento y el posprocesamiento. Toda esta fase que estamos discutiendo es fase de preprocesamiento. Es decir, estamos preparando todo el modelo numérico. Estamos preparando la geometría, estamos preparando los contactos, estamos preparando las mallas, vamos a poner las cargas. Estamos haciendo todo el preliminar conceptual para poder pasar a la fase de procesamiento. En la fase de procesamiento lo que vamos es a correr el modelo. Vamos a resolver, pero no vamos a resolver. Realmente la herramienta computacional resuelve todo el problema, toda la no linealidad, resuelve todas las ecuaciones diferenciales que van acopladas a cada fenómeno físico. Después de que se resuelve ese procesamiento, después de que se resuelve, va la fase de posprocesamiento que es donde vamos a extraer la herramienta computacional. Cuáles son los resultados o variables que son de mi interés como ingeniero para poder entrar en un diseño conceptual claro. Entonces, para la parte de la malla, lo que hacemos es definimos una malla para el pedestal, definimos una malla para el elemento de la columna y definimos una malla para el elemento de la placa. En el caso en particular lo veremos dentro de la herramienta, cuáles son el seteo, cuáles son las características y las condiciones del mallado estructurado que queremos ver en esta fase. Seguido instalaremos el estado de cargas. En este estado de cargas vamos a contemplar una carga axial y un momento flector. El apoyo consideraremos en esta zona un empotramiento perfecto, dado que aquí lo que vamos a hacer es que vamos a restringir los tres grados de libertad en esta zona, los tres grados de libertad traslacional. Para este caso, recordemos que en elementos tipo sólidos, únicamente tengo grados de libertad traslacional, no tengo grados de libertad rotacional. Entonces, aquí en esta zona vamos a restringir UX, UY y UZ. Dado que mi interés está en esta zona de acá arriba, ver qué pasa, cuál es la interacción, cuál es la interacción entre la placa base y el pedestal en concreto, ver qué pasa con los perros, ver qué pasa con las fuerzas, a nivel de esfuerzos y deformaciones en la placa base específicamente. La no linealidad geométrica la vamos a tener en cuenta, la vamos a tener en cuenta la no linealidad geométrica, activando las grandes deformaciones, en esta zona aquí, grandes deformaciones y vemos que está activa, ON. Al activar este comando de grandes deformaciones, al setear este comando, ponerlo en ON, grandes deformaciones, lo que le estamos diciendo a la herramienta es, tomar en cuenta los efectos de segundo orden, el efecto es P, elta mayúscula y el efecto es P, elta minúscula. ¿Correcto? Y posteriormente pasamos a la fase de post-procesamiento, en donde lo que veremos son los resultados. En este caso estamos viendo niveles de esfuerzos, en este caso estamos viendo la componente de esfuerzo de fuerza equivalente de bombices, las unidades son megapascales, y lo que realmente tenemos aquí, en esta zona, es el contorno de esfuerzos de bombices, donde entre el color sea más cálido, tenemos mayor nivel de esfuerzo, entre los colores sean más fríos, tenemos menores niveles de esfuerzo. Es decir, en escala, las escalas de color azul son niveles de esfuerzos bajos, y las escalas de color rojo son niveles de esfuerzos altos. Aquí específicamente vamos a comentar qué pasa en esta zona, cuáles son los niveles de esfuerzo, qué pasa con la llave de corte, qué pasa con los pernos. Vamos a encontrar el mapeo, vamos a hacer un mapeo de esfuerzos en ciertos puntos específicos, donde me interesa a mí, donde partimos de la concepción de la norma, que me indica que estas placas bases debido a ese contacto que hay, ese momento flector que me produce tracción o zonas de pérdida de contacto entre la placa base y el pedestal de concreto, y esa compresión o ese contacto que hay en la cara puesta, donde realmente sí hay contacto entre la placa base y el concreto, esa carga distribuida, que por lo general se toma puesta como distribuida, multiplicada por ese brazo de palanca que hay desde este punto, desde el borde de la columna, desde este punto hasta esta zona. Aquí se considera realmente, el modelo de diseño es considerarlo como un voladizo, debido al momento flector que se produce en ese punto va a tener aquí una presión, una fuerza o una presión de contacto tal que puedo yo tener una resultante, y esa resultante multiplicada por ese brazo de palanca, al final lo que va a tener es un momento flector en esta cara, ese momento flector en esa cara, debido a ecuaciones de plasticidad, o tener en cuenta el módulo de sección plástico, puedo encontrar realmente cuál es el espesor de esta placa base. Entonces, de esa derivación o de esa concepción o de esa filosofía de diseño estructural, me interesa encontrar realmente, me interesa ver cuáles son los niveles de esfuerzo en estas zonas, para realmente así compararlo, ese nivel de esfuerzo, compararlo con un nivel de esfuerzo digamos que admisible, o un nivel de esfuerzo con el cual vamos a tolerar que el material esté en esa zona. ¿Correcto? Pero pues para eso tengo que hacer el mapeo y encontrar, sacar estas etiquetas en ciertos puntos donde se presentan los máximos esfuerzos. Hacemos lo propio en la parte inferior de la placa, aquí estamos en la parte superior, observamos este es, este es el espesor de la placa, este es el espesor de la placa, y aquí estamos en la parte digamos top, o la parte de arriba, y por acá abajo está la parte de oro, la parte inferior, que es la que estamos viendo aquí, esta parte pues es la misma, vamos a leer los mismos niveles de esfuerzo, vamos a ver qué pasa en estas zonas, cuáles son los niveles de esfuerzo, que tenemos. Parte de los resultados es identificar las presiones de contacto, esas presiones de contacto son las máximas fuerzas que se traducen, las máximas fuerzas que le vamos a entregar al concreto, recordemos que el concreto tiene unos niveles admisibles de fuerza o de presiones de contacto, para evitar el, el, para evitar rotura o falla frágil en dicho material, vamos a comentar un poco de esto al respecto, vamos a ver, vamos a ver, estas presiones de contacto, tanto en la placa base, como en el pedestal, estas zonas, estas zonas, vamos a comentar un poco al respecto, y también vamos a ver, qué pasa con, con los, con las tensiones o las tracciones en los pernos, recordemos que, en tensión, los pernos no trabajan, es decir, cuando yo leo los resultados de mi análisis, la fuerza de tensión en los pernos, si el momento flector, si el momento flector, vamos que esto es Y, si el momento flector está alrededor del eje Y, un momento flector alrededor del eje Y, claramente va a tener que estos pernos estarían en tensión, perdón, permítame, permítame un borro, si el momento, perdón, permítame un borro, si el momento flector, si el momento flector, ya estoy terminando, si el momento flector va alrededor del eje Y, en esta dirección, voy a tener que, esta componente está en tracción, esta componente está en compresión, si esta componente está en compresión, es lógico ver que, en todos estos pernos, va a tener una componente de tensión, cero, y en estos pernos, va a tener una componente de tensión, ahora, la componente de tensión, si ustedes notan algo, todas las componentes no son iguales, las componentes no son iguales, las componentes no son iguales, si vemos los lineamientos de la guía de diseño, prácticamente, casi que esa componente de tensión, la dividimos, en un, la dividimos, en partes iguales, por ejemplo, si tengo 100 toneladas de tensión, dividido en 4 pernos, voy a tener 25 toneladas, para cada perna, con esa carga de tensión, diseño cada barra, que podemos, observar de este, de este modelamiento, va a ser una conclusión bien interesante, que vamos a ver, y es, debido al efecto de apalancamiento, claramente, en esta zona, apalancamiento, es, el efecto de falla, por inestabilidad en la placa, debido al apalancamiento, estas, estas barras, o estos resortes, se estiran más que estos, los dos resortes centrales, se estiran más, que los dos resortes externos, al estirarse más, la carga es mucho más alta, claramente, lo vemos aquí, tenemos 38 toneladas, en las dos barras centrales, en las dos barras centrales, y 29 toneladas, en las barras, externas, esto es debido, al efecto de apalancamiento, correcto, para que lo entendamos, un poco mejor, devolvámonos, devolvámonos, a, aquí lo podemos ver claramente, observe, debido al efecto, de apalancamiento, esto es el efecto de apalancamiento, correcto, también le saco un, un pantallazo, esto es el efecto de apalancamiento, esta zona, se deforma más que esta zona, al deformarse más esta zona, si aquí hubieran, unos resortes, estos resortes se deforman más, por lo que, estos tendrían más carga que estos, correcto, ahora, si lo vemos, si vemos esto mismo, si vemos esto mismo, aquí que esto es un modelo, prácticamente casi que, tal cual lo que estamos, tal cual lo que estamos discutiendo, pasa, sucede exactamente igual, exactamente igual, aquí tengo, una barra, aquí tengo otra barra, aquí tengo otra barra, aquí tengo otra barra, aquí tengo otra barra, son mis cuatro barras, en esta zona, hay menos deformación, que en esta zona, aquí, hay más deformación, que en estos dos extremos, por lo que, si en, esta barra, y en esta barra, hay más deformación, es lógico, de que la componente, en tensión, T1, y T2, sea mayor, que T3, y T4, para este caso, T1, y T2, son mayores, que T3, y T4, correcto, y eso lo vemos, y eso lo, podemos identificar, con los resultados, que vamos a sacar, al final, del modelamiento, correcto, al final, del modelamiento, esto es, lo que queríamos, que ustedes, entendieran, antes de, poder entrar, a la herramienta computacional, la concepción estructural, que me dice la norma, sobre los corticos, resistentes a aumento, cual es la filosofía, de diseño, cual es, cual es, lo que, los elementos, que debo proteger, cuáles son, eh, los elementos, fusibles, cuál es el mecanismo, de disipación de energía, qué es lo que promueve, qué es lo que evita la norma, pasamos por ahí, eh, miramos, al momento, de realizar, un modelamiento, por elementos finitos, explícitamente, en esta herramienta computacional, ANSIS, cuáles son los modelos, que explícitamente, vamos a modelar, como son las columnas, o las placas bases, la llave de corte, el pedestal, cuál es la relación, que hay entre cada uno de ellos, cuáles son los contactos, que deben tener en cuenta, eh, todo lo que, conlleva el preprocesamiento, todo lo que lleva, el procesamiento, y qué es lo que, las palabras, me interesa, al momento del, el posprocesamiento, las palabras de salida, poder yo, tener una idea conceptual, y diseñar. puntos de verificación, como en este caso, estamos especificando, discriminando, que los resortes, ese cálculo, de esos resortes, también pasamos por ahí, pero esos resortes, tienen una componente de tracción, y cuando estén en, cuando estén en tracción, el resorte funciona, la matriz de rigidez, está activa, pero cuando estén en compresión, no, toda esa serie, esa serie de variables, es la que, es lo que pretendemos, que quede claro en esta etapa, para una vez, para una vez pasemos, al, al modelamiento numérico, sea un, sea un poco más claro, y, y más entendible. Algo bien interesante, también que vamos, a ver es, eh, con estos niveles de esfuerzos, con estos niveles de esfuerzos, vamos a tener un valor, el límite, que para este caso, va a ser .9 SSF sub Y, el 90% del esfuerzo de fluencia, claramente estamos, estamos por debajo, entonces, vamos a empezar a jugar, con el espesor de la placa base, o sea, que tan, que tan, que tan fino, podemos hilar, vamos a cambiar, de, de 70 milímetros, que es este espesor, vamos a poner, quizás, otras placas comerciales, como por ejemplo, que pasa si ponemos, no sé, 65 milímetros, o 60 milímetros, que pasa si ponemos 50 milímetros, que pasa si, aumenta, disminuimos el espesor de la placa base, hasta que lleguemos a un punto, donde definitivamente, el espesor no va a cumplir, también vamos a ver, que pasa, si, para poder tener un espesor, menor, incluimos, reglizadores, en las placas bases, vamos a hacer también, un modelamiento al respecto, y vamos a ver, que pasa, con ese efecto de apalancamiento, y que pasa, con las cargas, y vamos a ver, que pasa, con las cargas, en estos perros, vamos a ver, que pasa, con las cargas, en estos perros, si quisiésemos, incluir, unos reglizadores, por ejemplo, en estas zonas, como por ejemplo, en estas zonas, y hacer lo propio, para acá, listo, nos vemos en el siguiente video, gracias.